Espera un ratito. Hay que dar a compartir más allá, doctor. Te paso al bueno de esto, que es el doctor Adrián. Ahí está. Ya lo estamos viendo. Ya estamos listos, Jorge. Ahí está. Ahí está. Y ahora hago... Necesita también el swap. Swap display. Ahí está. Excelente. Buenas tardes, colegas. Entonces, vamos a hablar sobre trasplante de intestino. Y la historia del trasplante de intestino tiene más de 60 años, comentado inicialmente por Tom Stargle, que ven aquí en esta fotografía. Pero para entender el trasplante de intestino, es importante regresar a la época de los 50 para los estudios de hecho por Supreme Medwar, estudios que inició durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban estudiando los injertos de piel que usaban como curativos para los víctimas quemados de los bombardeos de los alemanes. Y en esos estudios, después de la guerra, el Sir Peter Medwar pudo demostrar el trasplante de tejidos como base de los trasplantes y el descubrimiento del sistema inmunológico que reaccionaba a estos trasplantes y que eventualmente podrían resultar en aceptación o tolerancia. En este estudio, como pueden ver, un ratón negro que le sacan la piel, pero también los inmunócitos del vaso y de la médula ósea. Y los trasplantan al ratón blanco después de irradiación y destrucción de las células inmunitarias del ratón blanco. Ahora ya con inmunócitos del ratón negro, después de la inyección, se le hace el trasplante y hay aceptación del trasplante. Entonces, esta biología, digamos, del sistema inmunitario y del quimerismo, digamos, que todos nuestros pacientes trasplantados demuestran, o sea, ellos demuestran aceptación del órgano, pero también un quimerismo en la sangre periférica y el cuerpo de inmunócitos también del donante. Y fue casi de inmediato, mismo al final de 1950, ese modelo de trasplante de ratón con médula ósea fue usado por el doctor Donald Thomas y consiguió hacer los primeros trasplantes de médula ósea. Al final de la década de los 50, eventualmente, él se vino a Seattle y estableció el centro más grande de trasplante de médula ósea. Los trasplantes de los órganos, un poco más tarde, primero en Boston con el riñón, después el hígado en Denver en 1967 y el corazón en Cape Town, están usando la poca información que uno tenía respecto de drogas de inmunosupresivas y poco entendimiento de la reacción inmunológica, pero sin embargo con algunos sucesos. Y aquí en esta fase inicial, entre 53 y 68, las cosas críticas para poder surgir con trasplante eran drogas inmunosupresivas. En esa época solo se tenía la acetropina y la prednisona. Reservación de los tejidos usando frío y soluciones de preservación y tissue matching, o sea, haciendo un match de los antígenos en donante y receptor. Y la tecnología cirúrgica que a pasar del tiempo era importante desenvolver técnicas quirúrgicas de cuidados postoperatorios para que estos injertos, estos pacientes toleran los trasplantes. Inicialmente el riñón más fácil, después del hígado más difícil y obviamente el corazón pulmón, también un poco más delicado. Se descubrió durante esta época el fenómeno del rechazo que se podía tratar con drogas, particularmente prednisona, pero otra cosa que se descubrió fue que los órganos, los órganos eventualmente eran tolerados por los pacientes, o sea, las drogas necesarias para inducir la inmunosupresión en la época del trasplante, o sea, inmediatamente post-transplante, son drogas que se usan a altas dosis. Con el pasar del tiempo, uno no podría tolerar esas dosis, pero eventualmente estos pacientes podrían tolerar dosis mínimas de estas drogas con sobrevida del injerto. Entonces esto se ha llamado de cierta forma tolerancia a los injertos. En 1960 el doctor Starzow, intentando estudiar las reacciones inmunológicas y también la función de intestino transplantado, intestino que había sido denervado debido a la sección de los nervios y trasplantando un injerto multiviseral en esta época aquí, el hígado, estómago, páncreas, vaso e intestinos, él demostró que había sobrevida en estos injertos de un perro y función también, función del injerto intestinal. Pero no había indicación en esa época para trasplante de intestino. Era tal que la crítica en el American Surgical Association fue que había inventado una operación que no tenía indicación todavía. De cualquier forma, los trasplantes de hígado funcionaron muy bien. Estos son uno de los primeros sobrevivientes de trasplantes de hígado del mundo en la época de los 60 en Denver, Colorado. Pero también la historia de la insuficiencia intestinal y de terapia para la insuficiencia intestinal o terapia intravenosa, como pueden ver aquí, ya tiene como desde 1600 que se está intentando utilizar formas terapéuticas para dar soluciones al hombre y que eventualmente resultaron en 1966 en los experimentos de animales y después en el 68 con la introducción de la nutrición para enterar por Dutrick. Las indicaciones para la nutrición para enterar son estas. Short bowel syndrome, intestino corto, por estas varias indicaciones, trombosis vasculares, irradiación del intestino, enfermedad de Crohn's, obstrucciones, complicaciones de bypass surgery. Y en los niños aquí, problemas congénitos, atresías, gastrosquisis, enterocolitis necrosante y otras enfermedades funcionales de los enterócitos y de los ganglios linfáticos y también de la absorción. Todas estas fueron indicaciones para nutrición para enterar y eventualmente serían indicaciones también para transplante del intestino. Aquí están otras indicaciones para nutrición para enterar en la época en que fue introducido. En esta época, interesantemente, fue también introducido trasplante del intestino por Richard Lillehy, un Transplant Visionary, que también hacía trasplante del pulmón. Y eventualmente, en 1971 y antes en Minneapolis, por Lillehy, Boston, en Sao Paulo, París, Nueva York, fueron hechos trasplantes del intestino porque simultáneamente se estaba teniendo suceso con riñón, trasplante del hígado y trasplante del corazón. Entonces, hubo, hubo tentativas para intentar hacer trasplante del intestino para estos pacientes que estaban necesitando de nutrición parenteral. Como pueden ver aquí, la sobrevida era mínima en términos de días debido a infecciones, necrosis del injerto y rechazos agudos. Solo fue en 1980, al final de 1980, se tentó en Pittsburgh hacer un trasplante multiviseral. Aquella operación que fue hecha experimentalmente en perros en 1960, se introdució en 1988 para tentar este trasplante del intestino donde se incluyó. Estómago y páncreas junto con el intestino para ver si se podría tener suceso cuando antes no se tenía. Este fue el injerto que se usó en este paciente pediátrico, hígado, estómago, intestino, páncreas. Pero la cantidad, la necesidad de altas dosis de drogas inmunosupresivas resultaron que este paciente dentro de 93 días desenvuelva un linfoma debido a las altas dosis de drogas inmunosupresivas necesarias. De hecho, solo hasta 1991, solo había uno sobreviviente de trasplante de intestino, hecho en 1989 en París, un intestino insolado. Y esta niña hasta hoy en día tiene funcionando su intestino, hecho en esa época en París. Como pueden ver, todas las otras tentativas, tanto intestino insolado como multiviseral, o otras formas, tuvieron sobrevida limitada. Pero tomó, como mencioné, los pacientes necesitaban altas dosis de drogas inmunosupresivas que los pacientes no estaban pudiendo tolerar. Fue necesario introducir otra droga, que es el Tacholinus, aquí en rojo, que demostró que comparándose con la droga de estándar, la ciclosporina, que se usó hasta mil, que todavía se usa, pero es la única droga que podíamos usar, cuando se introdució un Tacholinus hubo una mejor sobrevida con trasplante del hígado. Y también el doctor Grant, en 1990, introdució otra operación, era el hígado e intestino, en la Universidad de London, Ontario, en Canadá, y eliminó la necesidad de estómago y páncreas, que realmente hacía la operación bastante complicada. Y usando el ciclosporina, consiguió sobrevida de algunos pacientes. El trasplante del intestino con otros órganos se facilita por la anatomía, como pueden ver aquí la de desenvolvimiento embriológico, y toda la anatomía, la vascularización de los órganos abdominales, se basa en la arteria celíaca y la arteria mesentérica superior. Y con esa distribución anatómica se puede hacer una combinación varia de intestino con otros órganos. Y aquí pueden ver que cuando se hacen varias formas de trasplante de intestino, de forma isolada, por ejemplo aquí, se puede hacer el drenaje de la vena mesentérica superior a la vena cava o a la vena porta, a través de un ejército aquí. O se puede hacer también todo el trasplante multiviseral, que sería el intestino con el hígado. Bueno, aquí tienen un ejemplo de un trasplante de intestino que se está haciendo, donde se está poniendo un ejército de arteria ilíaca del donante a la aorta, y ya se ha puesto aquí un ejército de la vena ilíaca a la vena cava, y con esto se puede ya introducir el intestino isolado, vaciado en la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica y la vena mesentérica superior. Entonces esa es la operación básica de intestino isolado. El trasplante de hígado intestino hoy en día es bastante simple, se puede decir, comparativamente con lo que hacíamos antes. Hoy en día incluimos el duodeno y el páncreas en el procuramiento o el harvesting de los órganos, porque facilita mucho, simplifica la disección en el donante. Y este injerto de hígado intestino se trasplanta con o sin el páncreas. Si el paciente no tiene diabético, no necesita el páncreas para las enzimas exócrinas, se puede hacer la resección del páncreas antes de implantar el injerto. Este injerto se hace a través de preservando la arteria celíaca, la arteria mesentérica, y este patch de aorta se conecta a un tubo de aorta torácica, como ven aquí, que se implanta en el receptor para facilitar la anastomosis o el implante. El drenaje de todo este injerto de intestino e hígado se hace a través de las venas hepáticas que sean astomosas a las venas hepáticas del receptor, una vez que se ha hecho la situación del hígado del receptor. Aquí ven un receptor de hígado e intestino antes de poner el injerto. Este se hace el clapeo de las venas hepáticas de aquí. Aquí está la vena retro, la vena cava retrohepática, y aquí está el estómago y el vaso, y es de aquí que se va a poner el injerto de hígado e intestino. Aquí, de forma diagramática, aquí se puede ver lo que se ha preservado, clampeado las venas hepáticas. La vena mesentérica superior o la vena porta del receptor se hace un chant portocava permanente porque el nuevo injerto, el hígado e intestino, como pueden ver aquí, trae su propia vena porta que se lleva al hígado injertado. Antes, después de implantado el injerto, hacíamos una anastomosis de la vena porta nativa al nuevo injerto, pero hubo muchas complicaciones técnicas con su operación. Entonces, hoy en día se deja aquí este chant portocava de forma permanente. Aquí el injerto demuestra que es un hígado, este es un implante multivisceral que incluye el hígado, el estómago y el páncreas y el intestino insolado. Aquí tenemos un ejemplo donde se ha hecho la resección de todos los órganos intraabdominales, manteniéndose la cava y la aorta. Aquí el clampeo de los vasos de la cava. Aquí la aorta está expuesta para poner el injerto de aorta torácica que va a facilitar el implante del nuevo injerto multivisceral. Podemos también hacer trasplantes multiviscerales de solamente el trayecto gastrointestinal preservando el hígado nativo. Aquí este paciente tenía insuficiencia intestinal, estaba con parenteral porque había disfunción de la motilidad de este paciente, entonces no toleraba comida. Entonces hubo restricción del estómago, duodeno, páncreas y intestino y el trasplante se hace solamente del trayecto gastrointestinal. Hay aquí un clampeo de la venaporta. La nueva venaporta que viene con el injerto del intestino se anastomosa aquí a esta venaporta nativa y también aquí vemos un injerto del ilíaco del donante ya implantado a la aorta infrarrenal que va a servir como el influjo de sangre arterial para el injerto. Entonces, influjo de sangre, principio básico, influjo de sangre arterial y drenaje de sangre venoso para aquí por la venaporta. Aquí está el injerto ya del órgano multivisceral, estómago, duodeno, páncreas y intestino. Este hígado permanece en el hígado nativo del paciente. También podemos hacer vivo relacionado, o sea, aquí en este caso, donación del híleo distal preservando híleo en el donante, un segmento de híleo. Este híleo vaciado en estas ramificaciones de la arteria y la vena se hace el implante en el receptor con anastomosis proximal y anastomosis distal. Hemos aprendido mucho de la experiencia limitada del trasplante de vivo relacionado porque aprendimos que si trasplantamos cuatro pies de intestino de híleo distal, podemos liberar el paciente de nutrición parenteral. Este aprendizaje usamos para poder hacer reducciones de intestino en donantes cadavéricos para poder trasplantar pacientes que estaban esperando a largo tiempo, esperando un tamaño de donante óptimo. Ahora podemos usar donantes más grandes y hacer reducción del intestino y todavía poder liberarles de la nutrición parenteral. También podemos hacer combinación de un vivo relacionado, hígado vivo relacionado e intestino vivo relacionado del segmento de híleo. Para niños que han sufrido de problemas de la parenteral en el hígado, colestasis y cirrosis, podemos hacer una combinación de hígado trasplantado e intestino trasplantado de un donante vivo relacionado. Los niños sufren bastante esperando injertos, entonces tuvimos que utilizar reducciones, la técnica de reducciones de injertos grandes para poder trasplantar los bebés pequeños. Y aquí ven un ejemplo de reducción del hígado tirando el globo derecho y reducción significativa como pueden ver aquí del injerto intestino y también del estómago. Este es un injerto multivisceral que fue trasplantado en un niño y obviamente, como dije, si mantenemos cuatro pies de intestino delgado, podemos independizar ese paciente de la nutrición parenteral. Este problema también de tamaño de intestino se ha hecho, ha establecido el desenvolvimiento de trasplante de pared abdominal. Aquí tenemos un caso aquí de pared abdominal vaciado en las arterias y venas epigástricas que drenan a la arteria ilíaca y vena ilíaca del donante que son, que sacamos en el harvesting con los otros órganos multiviscerales. Este ejemplo de trasplante abdominal fue el primer ejemplo de lo que llamamos de tejido compuesto vascularizado, que es del horizonte del trasplante de órganos en este momento en los Estados Unidos, que resultó eventualmente lo que hacemos hoy en trasplante de fase, de brazos y también de órganos como el útero. Aquí hay un ejemplo de un trasplante que recibió un órgano multivisceral. Este paciente no tenía espacio para poder equipar los órganos multiviscerales porque cuando uno pierde el intestino, pierde el espacio que ocupa el intestino. Y aquí ven que el trasplante intestinal y luego el trasplante de pared abdominal. Aquí está el injerto de pared abdominal vaciado en arterias y venas epigástricas inferiores. También hay situaciones en que podemos hacer casi un cierre de la pared abdominal. No hay posibilidad de hacer trasplante de la pared abdominal, pero podemos usar la fascia del donante cadavérico. Traemos con los órganos y hacemos este cerramiento que eventualmente con contracción de la pared abdominal con el tissue back, por ejemplo, se puede eventualmente hacer el cierre de la cavidad abdominal. Trasplante del intestino grande, del colon, se ha hecho, no es popular, pero se ha hecho la función del colon, obviamente, es más de absorción de agua, de líquidos. Y inicialmente, en la época inicial del trasplante del intestino, tuvimos muchos problemas con infección cuando se trasplantaba el colon, pero hoy en día los resultados son similares. Es decir, si hay indicación técnica o enfermedades tipo Hirschsprung, se puede hacer trasplante del intestino y trasplante del colon, y con el segmento de trasplante del colon se pueden hacer las operaciones para tratar del Hirschsprung para poder hacer esa reconstrucción de la trayectoria a través del ano. Sobrevida. Aquí pueden ver la sobrevida inicial, bueno, a través de 12 años de los pacientes trasplantados del intestino. Como pueden ver aquí, la sobrevida inicial de 1 a 2 años, comparando con lo que se hacía antes, que prácticamente no había sobrevida, esta sobrevida está muy buena. Pero con el pasar del tiempo, estos pacientes se iban falleciendo con problemas de toxicidad de las drogas y también de problemas de rechazo. Aquí está un ejemplo de un intestino rechazado. Generalmente los pacientes que reciben un intestino trasplantado siempre se les hace un estoma del injerto para observar y hacer biopsia del injerto. En este caso, un rechazo severo, como pueden ver aquí la endoscopía, demuestra una denudación de la mucosa. Este es el rechazo severo. Y aquí la histología demuestra también una denudación de la mucosa. Este tipo de rechazo ya prácticamente no se ve con el progreso que hemos tenido con la immunosupresión. Pero aquí vemos histológicamente un intestino normal. Aquí los linfócitos atacando las cristas del intestino, que es la zona del ataque de los linfócitos cuando hay rechazo. Y cuando se pierden las cristas, no hay regeneración de la superficie epitelial de la mucosa y tenemos denudación del intestino. Cuando hay denudación es difícil recuperar ese intestino. Afortunadamente hoy en día ya casi no se ve ese tipo de rechazo. Pero para mantener anteriormente en la época inicial de los 90, en la sobrevida de estos pacientes, altas dosis de drogas inmunosupresivas que resultaban en problemas de superinmunosupresión y eventualmente en algunos casos linfoma. Este paciente tenía un herpes de la boca y también tenía un linfoma de la lengua. Linfomas del post-transplante ocurrían generalmente en la trayectoria gastrointestinal del injerto. Estos linfomas son resultado de infección inicial con el virus de Steinbach. Y cuando comenzamos a usar diagnóstico precoz de esta infección por PCR, pudimos detectar de forma mucho más precoz la infección y comenzar a tratar la infección y de esta forma evitar que se desenvuelva a un linfoma. Entonces tuvimos mucho progreso al respecto de prevenir el desmuevimiento del linfoma. Aquí otro problema con los trasplantes intestinos. Como demostré inicialmente el quimerismo, este fenómeno que células del donante pasan a la sangre periférica eventualmente a todos los tejidos del receptor, estas células pueden resultar en un ataque al receptor que se llama graft versus host disease, injerto versus receptor, que se ve bastante con los pacientes que reciben trasplante de médula ósea. Este paciente fue tratado satisfactoriamente, este paciente y todos los pacientes que han desenvolvido este problema, una incidencia de 5 a 10 por ciento, han sido tratados satisfactoriamente con disminución de las drogas de inmunidad depresiva, permitiendo que haya disminución del quimerismo. Causas de morbidad y mortalidad, el problema principal es el rechazo que puede llevar a multisystem organ failure. Entonces rechazo por mucho tiempo, rechazo y la necesidad de tratar el rechazo fue por mucho tiempo la causa principal de morbidad y mortalidad. Sabemos que estas células que salen con el intestino pueden atacar al receptor porque estamos suprimiendo el sistema inmunitario del receptor resultando en graft versus host disease. Esto es lo que pasa rutinariamente con los pacientes que reciben médula ósea. Sabemos que el índice de quimerismo, o sea, poder detectar células del donante en la sangre periférica del receptor es universal con cualquier órgano y en los casos de receptores de trasplante intestino puede ser hasta 10 por ciento de la constitución de los linfos de la sangre periférica. O sea, eventualmente este quimerismo como que se disminuye y desaparece. Pensábamos que estas células eran destruidas por el sistema inmunitario del receptor, pero hoy en día sabemos diferente porque sabemos que cuando se hace un trasplante de cualquier órgano sólido, en este caso el intestino, tenemos un quimerismo. O sea, tenemos células del receptor y células del donante del injerto que vienen con el injerto y células del receptor que tienen una interacción que es importante para el reconocimiento del injerto, es importante, afecta la incidencia de rechazo, pero también afecta la posibilidad de eventualmente disminuir las drogas inmunosupresivas inmunosupresivas y potencialmente resultar en tolerancia. Aquí tenemos una esquemática de la inmunoreacción, rechazo o graph versus hostesis. Con la cobertura de inmunosupresión podemos controlar ambos y eventualmente disminuir las drogas inmunosupresivas con resultados satisfactores en términos sobrevida del paciente y del injerto. Con los intestinos, sin embargo, contrario a lo que pasa con el órgano preferido, por ejemplo, el hígado, la ventana de terapéutica para poder hacer diagnósticos de rechazo e intervenir efectivamente en el hígado es bastante grande comparativamente con el intestino es bastante pequeño. Tenemos un gray zone así bastante pequeño poder hacer diagnóstico y tratamiento de rechazo y prevenir infecciones del receptor. Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí en los problemas que tenemos con trasplante o teníamos antes, trasplante intestino aceptado normal, problemas del injerto rechazando el receptor o problemas de mucha inmunosupresión con resultados linfoma o problemas de rechazo. Esa es la tríada, digamos, que tenemos que luchar con todos los órganos mucho más con el intestino. El trasplante del injerto del pulmón, por ejemplo, se comporta muy similar con el intestino, por ejemplo. Y de aquí, en términos de rechazo, en términos del intestino, el híleo rechaza más que el yayuno. El híleo rechaza más que el yayuno y rechaza más que el colon y rechaza más que el estómago. Cuando tenemos trasplante de todos estos órganos del estómago, tiene la menor incidencia de rechazo. Pero el intestino rechaza más que el patria y que el riñón y que el hígado. El hígado es el órgano preferido, el que menos tiene rechazo. El injerto del intestino mencioné que funciona mucho parecido con el injerto del pulmón. También, pacientes que tienen trasplante de pulmón, también bastante difícil el manejo. Y también, trasplante de piel, también bastante difícil y se comporta de forma similar. Entonces, pensamos que estos órganos se comportan similarmente porque están expuestos a antígenos del medio ambiente, que pueden hacerle susceptible más a rechazo. Y estos son, este es el sistema inmunitario que vemos en el sistema defensivo del sistema inacto, el sistema inacto, innate defense system. El innate defense system, el sistema inmunitario inacto, es predominante en el intestino. Siempre el intestino está interagiendo con nuevos antígenos, el enterócito. Y el enterócito es la célula que comunica con los pyrus patches y es la primera frontera de defensa que tenemos. Entonces, pensamos que el sistema inmunitario inacto tiene una correlación con los toll-like receptors del sistema adaptivo. Y cuando hacemos un trasplante del intestino, ese es un intestino que se ha preservado en soluciones de preservación y en el frío, y tienen un daño, digamos, de la mucosa, permitiendo así que pasen toll-like receptors para el intestino, para ser reconocido por los enterócitos que están actuando, digamos, como un antigen-presenting cell, reconociendo estos antígenos. Y estos antígenos pueden ser productos bacterianos como también los lipopolisaccharides y la translocación. Esta reacción se comunica con los T-effector cells que eventualmente pueden resultar en un rechazo. Entonces, esta es una fase muy interesante en el término de la inmunobiología de los injertos de intestino y de pulmón. Otros factores importantes es el TNF-alpha, que puede resultar experimentalmente y también clínicamente cuando hay daño. En esta fotografía hay daño de preservación, ischemia reperfusion. Cuando se hace la reperfusion del intestino, hay reacciones en el intestino que resultan en daño de la superficie epitelial, también mediados por el TNF. Y también los lipositos T han también sido implicados en esta reacción, que resulta en pérdidas de los enterócitos como reacción de la ischemia y de la reperfusion. Sabemos que el hígado es protector del intestino porque hemos visto este fenómeno en pacientes de trasplante de hígado y riñón, o hígado de corazón o hígado de pulmón. El hígado protege a estos otros órganos contra el rechazo. Con el intestino sabemos experimentalmente que el hígado tiene esta función, y también clínicamente que hemos visto en los trasplantados de hígado e intestino. Y aquí tenemos una muestra que pacientes en verde, trasplantes de intestino e hígado, o tienen una sobrevida mejor que los pacientes trasplantados de intestino isolado en azul. Médula ósea, no hemos podido demostrar que microquimerismo o trasplante de médula ósea del donante resulta en tolerancia del intestino. Pero sabemos que hay un efecto, pero simplemente no hemos podido demostrarlo clínicamente. Experimentalmente sí, pero no clínicamente. Sabemos también que anteriormente hallábamos altas dosis de esteroides para tratar el rechazo de los órganos, inicialmente en 1960 y pocos, para tratar el rechazo de los riñones, por ejemplo. Y eventualmente se incluyó como forma rutinaria las esteroides como parte del protocolo de inmunosupresión de todos los órganos. Pero sabemos también que pacientes tratados así eventualmente no desenvuelven tolerancia. Y eso es porque clínicamente previene la tolerancia a los esteroides, previene el desenvolvimiento del T helper suppressor profile type 2 que lleva a la tolerancia. Estos pacientes nunca desenvuelven tolerancia. Y experimentalmente hemos demostrado que pacientes que no reciben esteroides, que los animales que no reciben esteroides cuando tienen trasplante del corazón, tienen una mayor sobrevida que varias otras combinaciones de esteroides con médula ósea o sin médula ósea. Entonces, los esteroides, a pesar de que tienen una función importante, tal vez también pueden ser un problema para la tolerancia. Aquí vemos que también las dosis de ciclosporina o de tacloemis pueden implicar también la capacidad de desenvolver eventualmente la tolerancia. Que aquí es un experimento de corazón en donde cuando gradativamente se aumentaba la dosis de ciclosporina, no había desenvolvimiento de T regulatory cells que ha sido implicado como un mecanismo en el desenvolvimiento de tolerancia. En cuanto a cuando se hacía la disminución de la ciclosporina, había desenvolvimiento de estos T regulatory lymphocytes y eventualmente tolerancia en este modelo experimental. Entonces, con los intestinos en 1999, iniciamos un nuevo protocolo usando timoglobulina para ver si podíamos inducir tolerancia haciendo una depresión de estos linfócitos en el receptor antes de poner el injerto. Esquemáticamente, estamos intentando inducir esta reacción de linfócitos que han visto la antithymocyte globulina, globulina antithyptimósito. Cuando se pone el injerto, las células que salen del hígado reaccionan con estas células y hay apoptosis de estos linfócitos que están intentando rechazar el nuevo órgano. O sea, no hay el desenvolvimiento de estas clonas de células que eventualmente resultan en rechazo. Y con esto se desenvolvió este protocolo de tratar del receptor con las fórmulas de globulina antithyptimósitarias antes de poner el injerto. Y después, solo dar ticolimus y no dar corticosteroides. Este fue el primer protocolo que se fue introducido que no se utilizaba cortisona para el trasplante. Solo se utilizaba corticosteroides para tratar de rechazo. De esta forma, creando un ambiente más o menos que permitía el quimilismo y permitía también el desfavimiento de la tolerancia. Aquí tenemos los resultados iniciales en esta época de varios protocolos de monosupresión. Son tacrolimus, corticosteroides, ciclofosfamida, daclozumib, que es un anticuerpo antilococitario 2, y timoglobulina, que es una globulina antilinfócito del timo, que era el protocolo de tolerancia. Así como pueden ver, la incidencia de rechazo antes era de 88%. La incidencia de rechazo en un hígado común es en torno de 30-35%. Entonces, había mucho rechazo con este nuevo protocolo de timoglobulina y dosis mínimas de tacrolimus sin esteroides. Nos ha dado un resultado fantástico de una dimensión significativa de la incidencia de rechazo. Y también la complicación del linfoma, que fue un grande problema anteriormente con los otros protocolos. Como pueden ver aquí, una dimensión significativa de la incidencia del linfoma en estos pacientes que reciben los intestinos. Y también infección con citomegolovirus, una dimensión significativa también en la incidencia de infecciones. O sea, mismo usando dosis mínimas de tacrolimus sin cortisona. Pero eso sí, introduciendo un anticuerpo antilinfocitario antes de recibir el órgano, fue una combinación bastante buena para estos pacientes. Aquí vemos la sobrevida anterior con el tacrolimus de esteroides. Y vemos con nuevo protocolo una sobrevida bastante superior utilizando este nuevo protocolo. Y este nuevo protocolo ha resultado en una sobrevida que se mantiene a través de los años superior a los otros protocolos. Aquí tenemos un caso de este niño. Aquí tiene 15 años en esta foto. Recibió su trasplante de intestino a la edad de 13 años con el nuevo protocolo. Este niño desenvolvió evidencia de quimerismo con unas reacciones en la piel, pero también tuvo una infección con Epstein-Barr. Y inmediatamente le disminuimos las dosis de droga. Y actualmente está con un miligramo de tacrolimus día sí, día no, lunes, miércoles y viernes. Y nada, ninguna droga de inmunosupresivas del sábado y el domingo. O sea, pudimos demostrar que podíamos minimizar las dosis inmunosupresivas. Entonces, tenemos ya ahora suceso con trasplante de intestino, pero no es así tan fácil. Podemos ver aquí los pacientes que la sobrevida de trasplantes anteriores de trasplante de intestino. Pero pueden ver aquí en amarillo la sobrevida de los niños que fueron referidos para trasplante de intestino, los que no recibieron su trasplante. O sea, no encontramos injerto para ellos. La mortalidad era significativa, particularmente si tenían problemas del hígado. Era una mortalidad del 70% en el primer año, una vez que ya había insuficiencia del hígado. Entonces, esto de la insuficiencia intestinal, nosotros como trasplantadores no sabíamos manejo de nutrición parenteral y de intestino corto en esa época, 1990. Y rápidamente descubrimos que nadie sabía cómo manejar a estos niños bien. Sabíamos de parenteral y pudimos salvar vidas con parenteral. Pero el manejo mismo de estos pacientes era bastante pobre. Entonces, con Ed Bartsdale, cirujano pediatra que ahora está en Cleveland, y Sam Kocosius, gastroenterólogo que ahora está en Cincinnati, introducimos el concepto de una clínica para manejo de insuficiencia intestinal. Entonces, eso fue la primera clínica de intestinal rehabilitation que fue introducida en Pittsburgh. Y con eso, esto fue esta estructura de paciente, evaluación para trasplante, evaluación para rehabilitación del intestino, un manejo multidisciplinario, cirujanos, nutricionistas, gastroenterólogos, radiólogos, y la opción de trasplante pudo llevar a un mejor manejo, no solamente los pacientes que fueron referidos para el trasplante, como también los pacientes que no estaban, no teníamos suceso con el trasplante. Entonces, los principios para el manejo eran mantener nutrición, crecimiento, optimizar la función del intestino, prevenir complicaciones de las técnicas cirúrgicas que estos pacientes tenían, obstrucciones, fístulas, infecciones de las líneas, manejo óptimo de las complicaciones, introducir feeding therapy, porque muchos de estos niños no comían, tenían intestino pero no querían comer, y otras cosas como inmunizaciones, coordinación con centros de rehabilitación y desenvolvimiento neurológico, y apoyar a la familia. Todos esos fueron principios importantes en el manejo de estos niños. Y del punto de vista clínico, también una evaluación completa, soporte nutricional, si hay necesidad de cirugía restaurativa, hacer la intervención precoz, y si nada de esto funciona, hacer el trasplante si es necesario. Como ejemplos de suceso, por ejemplo, tenemos el entombramiento del ethanol block para disminuir la incidencia de infección, la introducción de Omegaven en las soluciones de parenteral en niños que tenían problemas del hígado, como pueden ver aquí, niños que tenían hiperbilirubinemia, una vez introducido el Omegaven, la mejora que tenían estos niños en términos de función hepática, y mejora en términos de sobrevida, porque la insuficiente hepática llevaba a la mortalidad. Y cirugías de reconstrucción, particularmente una cirugía innovativa como esta del STEP Procedure, introducido por Hanbeken, en términos de extensión y mejor extensión del intestino, un intestino dilatado, se hizo el STEP para aumentar la distancia del intestino, como también la función, la motilidad del intestino, y el suceso que tuvo en términos de independiciar el número de días de la parenteral peso y otras funciones de evaluación del intestino. El desenvolvimiento de consorcios para el estudio de estos problemas del intestino en pacientes que tenían intestino corto resultó en este estudio de 272 pacientes. Como pueden ver aquí, esos que no fueron trasplantados, se independizaron de la parenteral, todavía en parenteral, y no se sabe aquí el resultado aquí. Pacientes que murieron sin trasplante y los pacientes trasplantados y los que no fueron trasplantados. Entonces, aprendimos que la mayoría de estos pacientes que se recibe con insuficiencia intestinal pueden eventualmente ganar independencia. Y todo este manejo resultó, por ejemplo, en este reporte del SickKids de Toronto, en mejoría de la insuficiencia hepática, ya se ve menos insuficiencia hepática con este manejo multidisciplinario, y también menos infecciones. Y también, pacientes listados para trasplante, hay menos pacientes listados para trasplante que antes y menos pacientes que se están muriendo de insuficiencia del hígado, que están con insuficiencia, que tienen problemas del intestino. Este es un slide de UNOS, viendo la mortalidad de pacientes esperando trasplante intestinal, ha disminuido significativamente porque ya hemos podido tomar más control de la insuficiencia hepática secundaria parenteral debido a la terapia con Megabin, pero también debido a mejoras en el manejo en general de estos pacientes. Entonces, trasplante de rehabilitación es el tratamiento óptimo para estos pacientes. Cuando no se puede rehabilitar el intestino, se va para el trasplante. Entonces, les voy a dejar aquí, quería dejar un poco de tiempo para preguntas, pero voy a mostrarles un poco de la cosística. Número de trasplantes, ahora más de 2,600, más de 35 centros mundialmente activos. Aquí está intestino isolado y el intestino multivisceral, el número de trasplantes que fueron hechos. Aquí las edades, como pueden ver, un gran porcentaje de niños y aquí el adulto, aquí mujeres y hombres, aquí adultos y pediátricos. Podemos ver que los pacientes pediátricos generalmente necesitan más la combinación hígado-intestino, debido más a problemas de insuficiencia hepática secundaria a la nutrición parenteral. En cambio, en los adultos se necesita más intestino insulado. Indicaciones en el niño es más intestino corto por las varias patologías que ven aquí y también con el adulto intestino corto. Hay otros problemas de motilidad y función de las enterócitos, tanto en niños como en adultos, pero es más intestino corto. Podemos ver aquí la cosística en niños y en adultos. Hay menos necesidad de trasplante hoy en día porque los centros de rehabilitación han florecido, digamos. Y yo siempre digo que tenemos suceso ahora más con el intestino, trasplante intestino, pero lo que más puedo decir que se consiguió con trasplante de intestino fue el desenvolvimiento de los centros de rehabilitación. Poder juntar los varios equipos multidisciplinarios para tratar el intestino corto es resultado de los efectos de trasplante de intestino también. Los pacientes que son trasplantados los estamos trasplantando más viniendo del domicilio. Antes muchos de ellos estaban en el hospital, tanto en niños y en adultos. Y como pueden ver aquí, estamos haciendo trasplante todavía de multiviscerales de intestino e intestino isolado. Sobrevida mejor en los niños aquí y mejor con los protocolos que tenemos hoy en día. La sobrevida sí está mejorando, pero es una mejora que es como subir una loma. Estamos subiendo esta loma todavía, pero con muchos mejores resultados que teníamos antes. Y los resultados ahora con los nuevos protocolos es similar con todos los órganos, pero siempre hay una ventaja cuando se incluye el hígado y cuando el paciente viene desde su domicilio. O sea, no está sufriendo las complicaciones críticas o agudas de la insuficiencia hepática. Y con esto les dejo, porque yo sí quiero dejar tiempo para preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, Jorge. Si hay algunas preguntas aquí de algunos colegas, ¿te las puedo hacer? Sí. Sí, mira, está preguntando a la doctora Subdicto para localizarla. La doctora Jenny Arboleda, no sé de dónde está. Ella dice, en cuanto a alargamiento intestinal, ¿qué prefieres? ¿La técnica de STEP o Bianchi para los niños con intestino corto? Hoy en día, el STEP es el gold standard para hacer esta corrección del intestino. Se necesita, obviamente, el intestino dilatado. Pero los resultados del STEP van a ser mejores. Muy bien. Otra pregunta. Perdón. Perdón. Adelante, Jorge. Adelante, Jorge. Te escucho. Sí. Sí. Los resultados con el STEP son mejores, yo creo, porque hay menos exigencias de písulas y debatamientos intestinales. Muy bien. Otra pregunta de Tibisay Osorio. Dice, en el donante cadáver, ¿qué tipo de preparación se realiza en el intestino? Bueno, nosotros no usamos antibióticos por vía oral al donante cadáverico. No hacemos preparación inmunológica. O sea, hay algunos centros que todavía dan la regulina antilipositaria al donante, pero la mayoría de los centros no lo hacen. No se hace un preparo mecánico del intestino del donante tampoco. ¿Estás ahí, Jorge? ¿Me escuchas? Sí. Sí, estoy aquí. OK. Adelante. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, yo escucho. Estoy escuchando. Se fue la... Está habilitado bien aquí. Sí. Estoy escuchando. Jorge, se nos fue. Sí. Ya te empiezo a escuchar nuevamente. OK. La otra pregunta es, ¿cuál líquido de preservación estás utilizando y cuál es el tiempo de isquemia fría óptimo? Estamos usando todavía la University of Wisconsin Solution. El equipo de Cleveland han tenido más experiencia con el HTK. Y el tiempo de isquemia, intentamos mantenerlo a menos de ocho horas como óptimo. ¿Cuál sería la indicación de trasplante intestinal en la enfermedad de Hirschsprung? ¿Cuál sería la indicación de trasplante intestinal en la enfermedad de Hirschsprung? Entonces son muy raros esos casos, pero sí ocurren. Y son esos casos de enfermedad difusa, de desmutilidad que se han trasplantado, que los niños están dependientes en la parenteral. Pero también la indicación para trasplante es, hoy en día es problemas graves de sepsis. Y la otra indicación es cuando ya se están terminando el acceso venoso para la introducción de los catéferes parenteral. O sea, cuando se ha perdido mitad del acceso. Y cuando hay problemas del hígado que no están resultando con mejoría con el uso del Omega-D. El doctor Raúl Ramírez dice, tenemos una paciente con antecedentes de necrosis intestinal masiva secundaria a intercolitis necrotizante. Tiene solo estómago, duodeno y 7 centímetros de yeyuno y colon izquierdo. El manejo sería solo trasplante intestinal o multivisceral. Ya que tiene fibrosis hepática, tiene fibrosis. Y tiene colestasis. Dice, ya que tiene fibrosis hepática grado 3. Sí, pero tiene hipertensión portal. Sí, hay dos circunstancias. Si tiene hipertensión portal severo o si tiene una hiperbilirubinemia persistencia. O sea, si tiene hipericia, debería cambiarse el hígado. Dice, ¿hay algún apoyo a pacientes candidatos a trasplante intestino para pacientes extranjeros, Jorge? Bueno, sabes que, sabes que es, es, obviamente es difícil porque estos casos, los trasplantes son bastante grandes y el esperar para el órgano puede ser prolongado. Ocasionalmente hay excepciones en que se acepta un paciente, por ejemplo, nosotros aceptamos dos pacientes para evaluación y trasplante. Interesantemente, no fue necesario el trasplante en los dos pacientes. Y depende mucho de la institución. Bueno, yo sé que cuando yo estaba en Pittsburgh, por lo menos un niño aceptábamos por año, pero es, 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 es excepcional hoy en día. Yo creo que la idea sería desenvolver esta tecnología en América Latina. En Argentina se están haciendo, el doctor Gondolesi en la Argentina lo hace de forma rutinaria en Buenos Aires. No sé si se esté haciendo en Colombia. La última pregunta del doctor Murcia, cirujano pediatra de Cali, Colombia. Para el grupo específico de pacientes con pseudo-instrucción intestinal crónica, ¿cuál es la experiencia en términos de sobrevida? La sobrevida es similar a las otras indicaciones, tal vez un poco mejor, porque generalmente estos niños se presentan para trasplante ya con más edad. Hay mayor mortalidad en los niños pequeños que tienen intercolitis necrosante o gastroquisis, por ejemplo, ellos desenvuelven insuficiencia hepática de forma precoz. Ya los de pseudo-instrucción, ya son niños de más edad, más grandes, es más fácil encontrar ingestos para ellos. Entonces, tienen una mejor sobrevida en lista de espera y también post-transplante. Es mucho más factible hacer un trasplante de intestino insolado o solo del multivisceral, solo la trayectoria intestinal, preservando el hígado nativo. O el Fredo Álvarez, un paciente que se le ha realizado una colectomía total dejando solo iliostomía por enfermedad de Histrum, desde hace siete años, aún puede ser candidato de trasplante o debe ser reciente la restricción del segmento. No tiene hipertensión portal. O sea, le hicieron una restricción de qué? Dice que tiene colectomía total dejando solo iliostomía por Histrum hace siete años. O sea, no. Que si puede ser candidato de trasplante o si debe ser reciente la restricción del segmento para que sea candidato. Ya, el trasplante de intestino, cualquier segmento del intestino, nunca se hace de forma inmediata o precoz. Siempre hay que haber una fase de adaptación a la parenteral y adaptación a los bares cuidados que estos niños necesitan. Así que el tiempo no es importante. Lo importante de esta pregunta es que no se están haciendo trasplantes del colon de forma insolada. Si este niño tiene hilo, él es más un candidato para rehabilitación del intestino y no de trasplante. No creo que nadie haría un trasplante insolado del colon. Jorge, ¿cuál es el menor peso de receptor para trasplante? Sabes que el menor peso que yo he tenido experiencia es de como unos 10 kilogramos. El problema no es si es muy pequeño o no es muy pequeño. El problema es que los niños pequeños esperan mucho tiempo para un injerto y se acaban muriendo esperando. Porque es difícil encontrar injertos para estos pequeños. Gracias, Jorge. Otra pregunta de Fabián Andrés. Dice, ¿qué experiencia hay con el procedimiento experimental de Churny para el alargamiento intestinal? ¿Tratamiento experimental de qué? De Churny. No tengo experiencia con este procedimiento. Otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo promedio en la lista de espera para recibir los trasplantes? ¿El tiempo de lista de espera? Sí. ¿Eso varía bastante con el lugar en Estados Unidos? En la parte este del país hay mucha más gente. Hay una demográfica bastante más densa. Se espera menos que en los lugares del oeste. Pero eso es más de una demográfica. Gracias. Gracias. Jorge pregunta si hay algún programa de fellowship en trasplantes de intestino en niños para extranjeros. Pregunta el doctor Wilfredo Álvarez. Sabes que cuando estuve en Pittsburgh establecí una plataforma de entrenamiento y de poder traer médicos para que se queden algún tiempo ahí observando. Pero es más observación, obviamente. Para hacer un fellowship tienen que hacer los exámenes generales para poder hacer un entrenamiento aquí. Pero observación para los cirujanos y además de experiencia es suficiente, yo creo. Yo creo en términos de números es importante ver bastante. Entonces yo creo que Pittsburgh todavía sería el mejor lugar para ir a observar. Como también de Cleveland Clinic. Y lo digo no solamente para la experiencia con respecto al trasplante, pero también la clínica de rehabilitación que esos dos centros tienen. Son clínicas muy buenas. Y creo que hay que copar las dos experiencias, rehabilitación y trasplante. Muy bien Jorge, creo que es todo. Hubo bastante interés por parte de los colegas. Hubo bastantes preguntas. Eso quiere decir que estuvo muy buena tu plática, de cual yo lo reconozco. Estuvo excelente. Nos diste una buena actualización respecto al trasplante de intestino. Sería bueno que vieras también otra plática sobre rehabilitación intestinal. Que es algo que es más reproducible acá en Latinoamérica. Te agradecemos mucho en nombre de PAPS Latino, Jorge. Y esperemos verte pronto nuevamente en estos micrófonos. Invitamos a todos a PAPS para que puedan asistir al Congreso en Hawái y que puedan mandar trabajos también. Jorge, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.